la fisioterapia cuenta con el uso de los agentes físicos uno de los agentes físicos es el agua las propiedades del agua que son resistencia flotabilidad y presión hidrostática permiten al paciente realizar movimientos que en el suelo le son difíciles o imposibles de realizar una sesión fisioterapéutica en el agua consta de tres partes calentamiento parte principal y vuelta a la calma el calentamiento puede trabajarse mediante estiramientos o la marcha en donde el fisioterapeuta puede asistir o resistir el movimiento en la parte principal se trabajan los objetivos puede ser movilidad resistencia coordinación equilibrio y en la vuelta a la calma se trabaja mediante ejercicios de relajación movimientos o estiramientos una sesión puede durar de 30 a 45 minutos beneficios mayor facilidad para realizar movimientos proporción al paciente propiocepción equilibrio y coordinación facilita la circulación del retorno venoso y linfático la compresión del agua sobre la caja torácico y diafragma ayuda a la inspiración lo cual es muy favorable en algunas enfermedades respiratorias beneficios al modificar la temperatura del agua cuando el agua está caliente va a haber un aumento del flujo sanguíneo nutrición y reparación del tejido dañado relajación muscular disminución del nivel de contractura disminución de la fatiga muscular efecto sedante antiespasmódico y da mayor laxitud a las articulaciones beneficios con el agua fría disminución de la inflamación en procesos músculo esqueléticos en fase aguda reducción del dolor y espasmos musculares ofrece una alternativa de movilización única a pacientes con afecciones neurológicas como espasticidad esclerosis múltiple y hemiplegia y